Por tercer año consecutivo, el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México es la sede de la exhibición de autos antiguos Retromóvile, que estará abierta al público a partir de este viernes y hasta el domingo. Retromóvile 2017 trae de vuelta el esplendor de los clásicos distintivos de la firma emblemática Packard, línea de lujo producida por la compañía originaria de Detroit, Estados Unidos, y que fueron los autos preferidos de estrellas de Hollywood, empresarios y líderes políticos durante el siglo XX. Además, se podrán apreciar modelos de Ford, Volkswagen, Chevrolet, Bugatti, Ferrari, Deucavil, Fiat, Peugeot, Morris, Rolls-Royce, Austin, Oldsmobile, Porsche, entre otras marcas. Los automotores seleccionados presentan excelentes condiciones estéticas y de funcionalidad por la originalidad en su restauración y conservación, tanto en carrocería como en interiores. La edición 2017 tiene como invitado especial a la marca Packard, con 32 autos, entre los que destaca el modelo 12 1938 convertible limusina blindada, utilizado por varios presidentes como Miguel Alemán Valdés. El programa incluye conferencias sobre la historia del automóvil, autos eléctricos, la carrera panamericana, los circuitos de Fórmula 1, restauración automotriz, marca, seguridad, entre otros temas. Retromóvil es parte de un circuito internacional de exhibiciones de autos de época con ediciones en París, Alemania o Estados Unidos. Notimex.